Papá Cerdito acaba de llegar de trabajar Ay, que día tan culero Papá Cerdito tuvo un día muy culero Oh, hola papá Cerdito ¿Cómo te fue en el trabajo? De la verga, todos mis compañeros ponían a cada rato esa estúpida canción de movimiento naranja Y cuando creí que mi jefe los iba a regañar a todos, el estúpido terminó poniéndola también Ay papá Cerdito, pero si estás tan pegajosa Claro que no, yo no tengo pegada esa mierda, ya me tiran hasta la madre Bueno papá Cerdito, ya, tranquilo Voy a la cocina a servirme un poco de jugo de naranja ¿Tú quieres? ¿Qué vas a qué? Jugo de naranja No, gracias Ok Ay, no puede ser, se me está quedando pegada esa pinche canción Papá ¿Qué quieres pipa? Ayer vi una película de Jackie Chan, quiero que veas el nuevo movimiento que aprendí No, no, rúmbate a la verga pipa Ah, pinche mamá Esto no me puede estar pasando Mejor me pondré a ver la tele Y ahora regresamos con volver al futuro ¿Qué? Ah, se mamó Doc Usted desintegró a Einstein Relaja la concha Marty, yo no desintegré a nadie Yo lo envié hacia el futuro Para ser exacto, un minuto hacia el futuro Se mamó Doc, se mamó No, esto no puede estar pasando ¿Papá? ¿Eh? ¿George? ¿Qué sucede? Movimiento naranja El futuro está en tu mano Movimiento naranja Oh, no, no, no ¡No! ¿George? ¿Qué le pasó a tu papá? No sé Ay, mira, está pasando volver al futuro Marty, tu chaleco es de color Naranja Sí, Doc ¿Qué le pasó a tu papá? No sé